Amigos, hoy se viene una broma a Ramirín Y estarán preguntando ¿Por qué estás hablando tan suavito? Tranquilos, Ramirín se está duchando Creo que ya va a empezar, no sé Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es épico Chicos, como muchos sabrán, Ramirín no está haciendo directos Porque él está practicando, está jugando para llegar a heroico Si bien, no estoy equivocado, creo que ya está en diamante 3 A punto de estar en diamante 4 Y ya a un pasito de heroico Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es bajarle Bajarle todo lo que se pueda Oro, plata, bronce, estaño, tierra, lo que sea Lo vamos a bajar todo lo que se pueda ¡Eres un monstruo! Por si acaso muchos me dirán Edson, ¿por qué eres tan malo Edson? ¿Por qué estás haciendo esto a Ramirín? Tranquilos amigos, él me hace muchas bromas Así que es momento de vengarme Y si quieres que haya más bromas Más venganzas fuertes Déjame un like ahora mismo O bueno, deja un like en el canal de Ramirín en este video Mi corazón tiene pura maldad Amigos, como pueden ver Acá estamos en el lobby ya listos para hacer esta broma Pueden checar ahí que en su pantallita Que Ramirín está en diamante 3 amigos Así que amigos, sin más preámbulos Vamos a entrar a la partida Ahora sí, vindo, chido Como pueden ver amigos, estamos cayendo acá en Club Tour A ver, a ver, a ver Nos vamos a hacer matar de una, ¿ok? ¡No! Vamos a ir a dar unos charolazos A ver, a ver ¿Qué dicen? ¿Qué gana más? Perdón, ¿qué hace más daño? ¿Una arma o un sartenazo? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Ey! Veo muchos Escucho muchos pasos ¿Y este por qué no me mató? Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a parar aquí ¿O nos suicidamos? ¿El charolazo destroza esto? Quiero saberlo ¿Sí o no? Al parecer no hace nada ¡No! Ahí pueden ver amigos Miren, miren Uf, menos 34 El objetivo de una vez es bajar a diamante 2 Así que vamos a ir rápido Como pueden ver amigos Estamos caiendo acá en peak ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a buscar una minita O granadita Y hay alguien acá Que me mate, que me mate Ven, 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 ven Mátame Mátame, 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 mátame Mátame ¡Pero mátame! No me mata, no me mata Yo lo puedo matar más bien Ay, ya me mató Ay, babosa, me asusta Ahí podemos ver los puntos Que se va a disminuir Y... Uf, ya Miren que ya se... Ya bajó Ya es diamante 2 Uf, eso tuvo que doler Bueno amigos Aquí estoy en Brasilia Ahí hay 2 ¿Vieron esa casa? Así que voy a ir a buscar la muerte No a buscar kills Estás cabrón, güey Uy, uy Causa Causa Ay, no Ay, no No me mató ¿Qué pasó? Que me mate Que me mate Ay, no, 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 no Es lo que queríamos Es lo que queríamos No mames Ahí pueden ver Diamante 2 Ahora Ya estamos bajando a diamante 1 Casi, eh Eres cruel, pero justo Bueno amigos Estoy cayendo acá En refinería Y... No les conté Pero estoy jugando Solo versus squad Así para que más rápido Le bajen los puntos Y todo eso De una vez Quiero que... Que... Momento, momento, momento Momento, momento Momento, momento ¿Qué pasó? Vino, ya viene, vino ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, no puedes esperar 10 minutos Por favor Voy a... Preparar todo ya Por favor Ya, dale, dale Ya, esperamos un rato Ya, ya se conmicharon Ya, por favor Dale, dale Gracias Puta, casi la cago Ya nos mataron y todo Pero Ramirín vino a avisarme Que recién se está luchando Aún hay más tiempito Para seguir bajándole de rango Estás bien, pendejo Bueno amigos Seguimos en Solo versus escuadras Mira, mira, mira A ver, ¿qué pasa si nos caemos? No lo sé Ay, ay, ay No morimos del todo No morimos del todo Así que vamos a hacer Otra caída épica, amigos A ver, desde acá Ahí te voy, San Pedro Te odio Ahora sí podemos ver los puntos Hace rato me olvidé mostrarles Pero perdimos más de 50 Ahora igual casi 50 puntos Una partida más de estas Y le bajamos al diamante 1 Amigos, y seguimos Nosotros no nos rendimos Y quiero buscar una mina O una granada A ver, mira Uf, quería matarlo en el aire Pero No Ya valimos Antes de ser humillado He humillado, amigos Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Le matamos a su amiga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dejamos sin equipo? ¡Ay, no! ¡No! Puta, casi la cago Ha dicho ¿Qué estás haciendo? ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Momento, momento! Diamante 2 Un ratito Se lo bajamos al diamante 1 Por favor, basta Bueno amigos, estamos caiendo cerca de Epic Ramirin me llamó porque me escuchó gritar Y solo le dije que estaba jugando a mi jueguito Y que me estaba molestando No le mientas a un mentiroso Mira, mira, mira este, mira este, mira este No lo voy a matar porque quiero matarme con mina ¿O lo matamos primero? A ver, a ver, a ver, a ver Ya, que me mate, que me mate, que me mate Ahí podemos ver que ¿Cuánto va a bajar? 52 puntos Aquí ya caímos amigos En En mi masaki, pero No mames, no hay, no hay, no hay lo que quiero Quiero granadita o mina Aquí, aquí, aquí Buena, 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 buena Una más, una más Ahora, ¿cómo tiene configurados los controles este tipo? De verdad que no sé Ramirin ¿Cómo, cómo tiene? A ver Ahí Con esto vamos a ponerlo Y Ahí está Ahí está Nos vamos a suicidar ¡Ah! ¡Ah! Nos falta para morir Estamos yendo al hangar Y espero que por acá haya Algo para suicidarme Al parecer no amigos Al parecer no ¿Acaso no lo viste venir? Pero bueno Como pueden ver Ya le bajamos 26 Ya Una partida más Y si morimos de principio Le bajamos a Platino ¡Eres un monstruo sin corazón! Bueno amigos Vamos a buscar minas Para suicidarnos Y a ver, a ver, a ver Es que no hay Vamos, vamos Tiene que haber acá amigos Estoy seguro Seguro Mina o granadita Por favor Mina o granadita Nada 346 minutos más tarde Amigos He encontrado mina También he encontrado granada Y a ver Vamos a hacerlo Algo épico A ver, a ver Vamos a poner Una mina por aquí Otra mina por ahí La granadita Nos vamos a ir a hacer bomba Por ahí, ¿ok? ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Ah! Bueno amigos Ya está en Platino 4 Pueden ver Vamos a seguir bajando Hasta que venga ¡Él derramó sus lágrimas por ti! ¡Tú nunca valoraste su amor! Bueno amigos Aquí cayeron Un dúo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vámonos! Pero Vámonos a suicidar A suicidar A suicidar Me voy a enfrentar Con pistolita A ver, voy a poner casquito ¿Dónde están? Que vengo Que vengo con todo Vengo con todo, crack Venga, venga, venga Pechea, pechea, pechea ¡Ey! ¡Causa! ¡Mira! ¡Se ha escapado! Aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver Dame, dame, dame el aguante ¡Dame el aguante! Lo iba a matar Lo iba a matar Me he dejado No lo creo Lo importante Lo importante es que le bajamos a Platino Bueno, está en Platino 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 Plat... ¡Ataco, no, no! ¡Ataco, no, no! Está en Platino 4 Unas dos partidas más Y le bajamos a Platino 3 Y bueno amigos Ya encontré una forma De suicidar más rápido Mira Caemos ahí Saltamos Y... ¡Ey! 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 No, 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 no dijo nada ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí Vámonos ¿Dónde está el... La tirolesa? ¡Ay mira, mira! Desde la tirolesa vamos a saltar ¡Ey! Nos soltamos ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿No terminé de morir? Bueno, bueno, bueno Vamos a volver a suicidarnos Vamos a saltar desde ahí arriba Uy, uy Ya hay todo un complot Ya hay todo un complot Ya hay todo un show Pero nosotros Nosotros Ahí podemos ver ahora Que somos Vamos, rebajo Uf, ya Una más Una más Y somos Platino 3 Yo creo que con eso Ramirín va Capsao Ya, un rato más Espérame, ya me alisto Y jugamos Dale, dale Estoy yo jugando FIFA Móvil un cachito Vale, vale Esperamos la copa Dale, dale Vamos a poner rápido otra vez A jugar partida ¡Ey, morro! ¿Quieres drogas? Ahí pueden ver, amigos Que estamos caiendo En el techo En el techo Uf, ya nos quitamos la mitad Vamos a buscar una granadita Solo encuentro una charelola Chale, chale, caca, caca No, eso, 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 eso Ya, cabrón, hable bien Cuidado que hay alguien Cuidado que hay alguien Vamos a dejar Quería dejarle sin amigo Pero bueno Ni modo, amigos Lo importante es que estamos bajando puntos Está en Platino 3 Con esto llega Platino 4 Platino 3 Sí Platino 3, amigos Vamos a... ¿Cómo es? Ya Espera, vamos Ya estoy ¿Listo? Ya, ya Sí, sí, sí Espera, estoy cambiándome de polero Ya Mucho, mucho más tarde ¿Ya está un fallo, papi? ¿Ya está? Vamos a mandarle ¿Estás entrando? Hoy vamos a hacer un duya Mira ¿Te sacaste esa esquina o no te sacaste? Voy a intentar ¿Vos? No, todavía Pero es que mira, tengo 700 diamantes ¿Qué pasó? No, no, no Mira, tu esquina te ha sacado, te digo ¿Esta esquina te gusta? Pintudo, pintudo, la gas de papel Soy fan, fan de esa casa Sí, es buena, es buena De esa serie Sí, sí, sí Pero yo no me saqué A ver Te voy a imitar Vamos a ver un du... ¿Qué? ¿Qué pasó? Platino 3 ¿Qué es Ranguers? Yo era diamante 3 Y estaba llegando diamante 4 No, debe ser tu cuenta No, supongo Tu cuenta a veces No, pues es de mí, pues No, oye, ¿qué ha pasado? No sé, huevo Espera, espera, espera No, creo que Está mal Garena te debe estar trolleando A ver, una vez voy a reiniciar Te debe estar trolleando Garena No, es que Platino 3 Anoche, anoche nomás jugué Platino 3 No, en serio Tú, si hemos jugado creo en la anterior Estaba en Platino igual 2 No sé, no sé, hermano A ver, a ver Ahora es Platino 3 Tal vez sí Y dice ser Platino 4 Diamante 4, ¿qué eras? Diamante 3 Ya estaba en diamante 4 Mira, no puede ser Uy, ¿qué ha pasado? No sé, huevo Espera, espera, espera Aquí anda algo mal Espera Voy a ver esto ¿Qué? Algo ¿Qué ha pasado? No mames, güey ¿Se puede ver eso? Mira Hace 8 minutos Hasta dice los minutos Pues No mames Espera No, no, no A ver Te han hackeado, güey, buen Alguien te ha hackeado ¿Ah, sí? No, te han hackeado Con razón estaba escuchando gritos, güey Pero yo estaba jugando con mi celo FIFA móvil Sí Ah, sí, mira Justamente, mira Hace 42 39 35 32 28 Hace 8 minutos Te han debido hackear Pero yo no he entrado, güey No, güey Estaba llegando A heroico Yo ya te dije que no iba a ser estrella Hasta que llegue a heroico Tenía que ser un video Especialmente llegando a heroico Pero puedes ver quién te ha hackeado No puedo ver Ah, qué más No quieres ver nombre y apellido más Dónde vive eso ¿Te has hecho, no, eh? ¿Te has hecho o no? No, no, mames, güey Vos sabías Sabías que tenía que llegar a heroico Yo te dije ¿Y esto qué? ¿Está grabando? ¡Mira! ¡Y está grabando! ¿Está grabando? ¿Cómo? ¡Echo! ¡Echo! ¡Ven! Papi, ¿por qué hiciste eso? Me la debías Me debías las bromites Tú me has hecho Y me acuerdo bien Que en otra broma Me hiciste asustar Como no te imaginas Sí Y yo dije Me las tengo que pagar Y por ahí vi un comentario Que decía Edson, bájale de rango a Ramirín Y ahí estamos Cumpliendo la promesa Y haciéndote La venganza De la broma No, ahora sí Se viene la venganza Se viene la venganza, bro La venganza nunca es buena Mata el alma Y la empeneza O sea, qué venganza Me lo vas a bajar de bronce Dos a bronce No, vas a ver Vas a ver Vas a ver Ya tengo una broma Ya pensada Y chicos, también comenten Si quieren la venganza A Papi Edson Y también su canal de Papi Edson Está aquí en la descripción Si quieren ver el video Donde me hace la broma Pues ve a ver el video Que está aquí en la descripción Bueno chicos, ahora sí me despido Quería jugar una partidita Pero ya Ya no hay ánimos Ya no hay ánimos Ya todos Ya no hay ganas, brother Así que me despido Nos vemos en el siguiente video O en el siguiente O en la siguiente broma De Ramirín Chao, cracks ¡Suscríbete al canal!